Llegando un señor y me dice, vos sabés que tenemos un rancho del artista y queremos hacer una musiqueada. Y estoy llevando, te recuerdo doctor, 1980 en la aduana. Los Pipo, y le digo, yo mismo acá le tengo a un socio acordeonista, Lutti Ganserbecker. De San Bernardino. De San Bernardino, Analdo Amarillo. Y así que es mi primo, le digo, y yo. A todo Japón, este tío, y a todos los padres, el rancho del artista. Fue uno de los primeros encuentros que tuvimos. Amarillo de San Bernardino, Analdo Amarillo, vamos a ponerle los pimpollos. Amañal a Lutti. Lutti, por ejemplo, si es uno de los pimpollos, caña de azúcar. No paraba. Cada uno de los colegios, de esa época. Tengo la felicidad de decir, de que mi gran, no es mi amigo, es mi hermano. Néstor Morer es mi hermano, porque primero, fue un gran amigo de mi hermano, que mucho más joven que yo, pero ya me dejó. El único, el único hermano chico. Y entonces, yo digo, mi querido hermano Néstor, de la ciudad, hermano era que estaba allá ceguita, un día, un día, un día. Anoche, me hizo lo que ahora voy a hacer, que no debía hacer, pero toma, atame a Japota. Hice un, anteayer, él se fue a casa y me dice, las puchas neandellas, señales, antes, espíritu me mete, todo lo que me, dice, Dios mío. Y yo, yo, caí bajo, tranquilo, ahí. Bueno, me dice, ay, ahí en vos puchas neandellas, ay, qué sé yo, para que vos puedas sentir lo que realmente tenemos. Y agarré y hice un recuento. ¿Saben exactamente cuántos años hace que guardé mi guitarra? Dieciocho años. Dieciocho años guardado. Y solamente andaba con la orquesta, porque es fácil. Con el tallapose, al dirigir mi miedo, oigo cualquier cosa. Entonces, me fui y revisé mi guitarra. Le faltaba tres pueblos. Y estado, y pa' este. Me fui y revisé el charango. Para atornir la mintaña, nadie sabe. Dios mío, desastre. Agarré, limpié, hice una cantidad de cosas y dije, me voy a poner a practicar un poco, a ver si me salga aunque sea uno. Entonces, hoy, mi osadía y de vuelta de comenzar a mover un poco los dedos después de dieciocho años. Néstor Morel era la culpable. Así que yo voy a tratar de hacer un termita con la guitarra. Y gracias a que todo lo que aquí nos encontramos somos músicos. Van a saber perdonar todo el desastre que puedo hacer. Porque no, creo que se hace un pa' y te la seco apunta. Ayer no me hago practicar ni qué. Ni la carruya practica, jave. Ah, bien. La disculpida. Entonces, vamos a hacer unos temitas. Mi querido Tito, encantado. Cada vez hace ver ambos pujan, me dice, haz una cosa que va a salir. Entonces, le encontré ahí a mi charanguito que estaba tirando. Ah, le traje ahí al charanguito. Y traje la guitarra. Activo Serenata, esto y tres músicas. Y después le vamos a pasar acá a Letia, Eger, con el violín. Y lástima no pudimos estar juntos porque anoche viajó Silvia y también tuvo que viajar las dos contrabajistas. ¿Las a Maringa? No, ella viajó a Asunción el martes, regresa y después le está lleno a Maringa. Porque tuve la gran suerte que mi hija, aparte de estar tocando la Sinfónica de Jascabel con su violín, salió mejor egresada del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús. De vuelta, entró en el Convenio Paraguay-Brasil, sale otra vez la mejor allí. Entonces, le dieron a elegir la Universidad Federal de Paraná para ir a estudiar. Llega ahora en Maringa, está haciendo, tiene 54 compañeros. Y para estas vacaciones que le dan las ferias, de los 54, 4 solamente pudieron tener ferias y ella adelante también. Tecnología de alimentos. Tecnología de alimentos, ingeniería de alimentación está haciendo. Qué lindo. Así que, lastimosamente fue, pero ya me volví a pata y yo con una disculpa. Bueno, está el hijo. Él dirigió el 15 año de Sotin Suni, una noche brillante de 60 violines niños, de 6 años, de las escuelas carenciadas. Y también de diferentes, pues la fe y alegría, Remancito, Cubuay, todo, 670 de Bernardino Caballero, se juntan. ¿Qué es la misión de Jacinto? A través de la música, ennoblecer, sensibilizar a los niños para que no sean violentos y que sean útiles a la sociedad. Vamos, ya vengo, vengo, ya con la guitarra primerita. Vengo yo.